Música 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 El solterá, el solterá, el solterá, le dije bajo tu celda, y ella me vino diciendo La tenedad de su celda, contigo somos la fiel, quiero que sea un solterá Por el solterá, por el solterá, por el solterá, por la carilla acá La tenedad de su celda, contigo somos la fiel, quiero que sea un solterá Por el solterá, contigo somos la fiel, quiero que sea un solterá El solterá, contigo somos la fiel, quiero que sea un solterá Gracias, los vemos todos